¡Suscríbete al canal! 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 y ya van a tener la velocidad necesaria ok, ya estuvo el 1º vamos a ver el 2º así tipo como Tigres del Norte para empezar salía así y ya saben todas las escalas hacia atrás y si quieres más todavía para adentro aquí para adentro todo para adentro ok, para que se vea más largo entonces eso es eso se puede ir bien en un corrido verdad? en una ranchera donde le quede ustedes pueden usar los adornos siempre y cuando vayan lo que es su primera por ejemplo aquí estamos viendo puros primeros puras adornos de primera de Do ustedes pueden usarlo en como les digo en los adornos que les quieren ok sea corrido, sea ranchera sea este norteña ustedes lo pueden acomodar bueno otro 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 sería así sería ok todo eso sería nomás esa parte y luego le ponemos la base y luego le ponemos la base como les digo para adentro para adentro y otro para afuera Este es que se haga así Ok, ahí quedó Ahora uno estilo más o menos de Carlos y José, sería más o menos así Ok Todo para afuera Luego Ok Una vez más Y luego Hasta ahí puede quedar, y si lo quieres hacer más largo, aquí ya para adentro Ok Un adorno así, rapidito, nomás O Lo tengo acá Acá la parte grave Acá la parte aguda O a veces le hacen O acá también Ok Son adornitos rapiditos O a veces nomás así O así Ok 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 ¿Verdad? Este Primera Son adornitos de primera todos estos Ok Son rapiditos Otro sería más o menos así ¿Verdad? Ok Ok aquí se parece mucho a uno que habíamos hecho esto lo que hace es hacer esto pero cuando llegue aquí de voladita lo vamos aquí desde aquí y terminamos la base ok entonces ok última vez despacito Para afuera todo Uno popular, facilito, puede ser así Lo voy a hacer dos veces, primero lo voy a hacer en la parte aguda Una vez más Despacito Más despacito Si lo quieren, todavía voy a meter un pedacito más ¿Puedo hacer eso? Y aquí para adentro Todos estos para adentro Todo para adentro Hay que dar ya unos adornos Para primera de Do Segunda es Sol Y tercera es Fa Espero les gusten Les sirvan Como les digo, también les sirven como ejercicios Si hacen las mismas pisadas en una acordeón de Fa Van a estar en el tono de Si bemol Y si hacen las mismas pisadas en una acordeón de Mi Van a estar en el tono de La Dejen sus comentarios Hagan un like al video Y hasta la bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!